Plato triste en la mesa, un verano que no curó, en silencio mis días, aquí vivo yo. Qué aburrimiento, qué absurda paz, y si alguien dispara, te apunte a matar, me sé si Hernando y el colofón. Apagar el fuego, y nadie sopló, los dientes manchados. Aclarar la voz, volarse sonando en tu habitación. Una habitación pequeña, donde cantarle a la pena. Que tus rizos son señales, y que al escuchar mis males, se estremecen hacia afuera. Una habitación pequeña, donde cantarle a la pena. Que tus rizos son señales, se estremecen hacia afuera.